Hola amigos, aquí con la sesión de repaso el día de hoy 2 de agosto Buen día para tener mucha, mucha paciencia, el mercado abre entre áreas Y pues mi actitud era de ser conservador, no tomo ningún trade entre estas áreas Hasta que ropa el mercado, donde sería si rompe el cista Si rompe el cista, bueno, mi escenario número 1 Y si rompe el bajista, bueno, está mi escenario número 2 Es que el mercado vaya a tocar acá la mínima el día anterior y eso fue lo que hizo El mercado rompe con fuerza, tal vez sea efecto noticia, no sé Y llega donde yo tenía mi círculo, que es acá, la mínima La pasa y el siguiente escenario es que el mercado llega acá Y lo hace, justo ahí se retrocede Tomo mi trade, bueno, ese trade es un patrón de alta probabilidad que veo mucho Y me encanta cuando aparece porque pues me da mucha confianza al entrar en el mercado Y es que quiero, me gusta tomar mi trade acá Ya en mi Instagram pueden ver el trade que tomé Aquí usando la mínima como resistencia para que el mercado pueda avanzar Efectivamente lo tomo, el mercado corre, listo, termino mi idea por hoy Y da más oportunidades Corre, entonces pues ahí está el trade del mid-band Pues ayuda con esa línea de tendencia, es una micro línea Bueno, hay muchos factores para no fallar hoy Había que tener un poquito de paciencia Y las oportunidades se llevan dando Espero que estén positivos hoy Vamos muy, muy, muy bien Y nada, cualquier duda que tengan Me la pueden hacer en mi Instagram Snow Snow Trading En mi perfil de Instagram, un mensaje por interno Voy a colocar esto un poquito más grande Para que pues, de alguna u otra forma puedan verlo mejor Aquí está Snow Trading En mi perfil de Instagram Me pueden hacer un mensaje por interno Y con mucho gusto les puedo responder Si están interesados en aprender todo el tema de trading Desde lo básico También pueden escribirme por ahí Y podemos, bueno, hablar mejor No se les olvide suscribirse en mis redes sociales Están en la descripción Y pues también, obviamente, suscribirse en mi canal de YouTube Subo mis videos de repaso todos los días Y bueno, espero les saquen el mayor de los provechos Y el mayor de los gustos Luego con mucha alegría para ustedes Y pues nada, espero que les haya gustado el de hoy Un abrazo Cuídense mucho Y nos vemos mañana Chao, chao